¿Qué onda muchachos? Soy Ariel, estamos aquí en Black Revolver y el Spot. Hoy vamos a hablar en esta sección de cómo se hace de la lija, las lijas que van en las patinetas. Básicamente esto es un tutorial súper corto, la verdad es que no necesitamos gran tutorial de esto. La lija simple y sencillamente va encima de la patineta, se pega como un sticker gigante, se hace la forma y se hace el corte de la lija. Si están interesados de cómo poner la lija pueden ver un tutorial de cómo se pone una lija en una patineta. Seguimos con el tutorial, entonces solo va encima, esto te ayuda a que tengas un agarre, un grip se le dice, por eso es un grip para que los pies no se te deslicen y se te salgan en la patineta. Por eso es de que se pega acá, para que puedas hacer los diferentes trucos. Y la lija simple y sencillamente está hecha en un papel, con partículas abrasivas, verdad, de aluminio, de circonio, etcétera, etcétera, verdad. Y básicamente eso funciona. Las lijas vienen en un solo tamaño, es 9 de ancho y 34 pulgadas, 36 pulgadas de ancho, verdad. O los venden por rollo. Si sacas el rollo, lo cortas a la medida y listo, eso es todo. Así que ya saben, nosotros aquí tenemos a Black Revolver, que es la marca nacional de Guatemala. Hacemos productos premium, high quality, verdad. Estas son las mejores lijas nacionales y las pueden encontrar aquí en la tienda. Siempre recomendamos nuestra marca porque todo es premium, verdad. Así que ya saben, pueden encontrarla aquí en la tienda Black Revolver y en el Spot. Y si quieren saber más de tutoriales, de cómo se hace, los invito a la página de ElSpotSM.com o a BlackRevolverSM.com y ahí pueden encontrar todo. Así que buena onda, muchachos, y vean más tutoriales.